Marcela Patricia Banegas, nos pregunta por qué el soñador del sueño proyecta personajes despiertos y otros no, ¿qué pasa con los seguimos? Soñando seguimos proyectando cuerpos hasta despertar como el personaje Jesús. Gracias. Tal vez por preferencia, tal vez la mente o el soñador del sueño es bien chingüengüenchón, querida Marcela, esa es la explicación que yo me he dado. Cuando me pregunto, soñador del sueño, ¿por qué estás soñando con personajes despiertos? No obtengo una respuesta y yo se la doy. El soñador es chingüengüenchón, definitivamente. No me preguntes qué es chingüengüenchón, se podría entender bajo contexto. Pero si la mente fabrica sueños, podría soñar con personajes despiertos, personajes dormidos, personajes semidespiertos o personajes semidormidos. Podría soñar con personajes que nacen y personajes que duermen o mueren. Podría soñar con personajes que se creen personajes y con personajes que no crean que sean personajes. Entonces, yo le llamo a eso ser chingüengüenchón. Entonces, probablemente el soñador del sueño está en modo chingüengüenchón, con la intención de disfrutar, de jugar, de reír, de qué vamos a ver, qué sucede. Si de pronto pongo aquí en el sueño a un cuerpo que parece iluminado. A un cuerpo que parece no iluminado también. A un cuerpo que parece semi iluminado. Y a un cuerpo que parece semidormido. Quizá por la potencialidad del sueño. Es decir, ¿por qué no? Pero más allá, lo importante que tiene el curso de milagros, querida Marcela, es que vayas directamente al soñador del sueño y te des cuenta que estás soñando. No importan los personajes, estás soñando. ¿Cuál es la diferencia entre un personaje que ves en tu sueño alegre y otro personaje que ves en el sueño triste? Si ambos son sueños. Tal vez uno te puede inspirar. Pero debes elegir correctamente cómo pensar al respecto. Porque imagínate que uno de esos personajes que la mente proyecta te diga, Vamos a seguir soñando Marcela, ve nomás. Estamos soñando con una casa en Cancún. Chévere, picuda, bien copada y bien a todo dar. No despiertes en Dios, ¿pa' qué? Ya alcanzaste el sueño de la libertad financiera. Ya alcanzaste el sueño de la pareja que quieres. Ya alcanzaste el sueño del cuerpo perfecto que te interesaba. Ya alcanzaste el sueño de poner tu ashram. De tener ahí a tus súbditos fieles diciéndote, maestro y gurú, ya lo alcanzaste. ¿Pa' qué quieres despertar? Quédate dormidito. Sigue soñando bonito. Sueña bonito que lo bonito no se acaba. ¡Qué bonito es lo bonito, chingao! ¡Qué bonito es lo bonito! Sabiendo que puedes despertar, ¿querrías seguir soñando, querida Marcela? Porque ya es el sueño bonito. Preguntas para pensar, ¿no? Con un mezcal, porque el mezcal sigue siendo parte del sueño bonito. ¿Será que en algún momento vamos a decir, el sueño está bonito, pero hay que despertar? Porque en este sueño estoy viendo lo bonito, pero yo quiero ver lo eterno. Y ahí es donde la puerca torció el rabo, querida Marcela. Ahí. Porque lo bonito es temporal. Lo bonito se acaba. Pero la eternidad, lo verdadero, lo inefable, lo que tiene que ver con una esencia absoluta y plena, eso no se acaba. Así que la decisión la tomamos desde la mente. Y por supuesto, la mente ya la tomó. La mente tomó la decisión de despertar. Todo este sueño no te lo preocupes demasiado o no te lo cargues, querida Marcela. La mente ya tomó la decisión. Tú solamente sigues esa decisión de despertar y ya, flojita y cooperando. ¿Qué te parece, querida Marcela? Déjame tus comentarios.